¿Qué es lo que nos falta? Que demuestra que hay un gran nivel en el plantel y que bueno, a veces hay que estar tranquilo y esperar el momento y que cuando el equipo me precise voy a estar. Sí, sí, eso es algo que nos tenía preocupados a todos, que bueno, pero vino bárbaro, vino bárbaro porque da mucha confianza a todos, a todo el equipo y bueno, es muy importante si queremos pelear arriba, tener un equipo que también sea fuerte de atrás para adelante, que es como se hace en los equipos. Sí, sí, ojalá, ojalá sea una fiesta y ojalá le podamos regalar un lindo partido a la gente. Gracias. 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 Gracias.